En Mapuchito Noticias la información nos lleva al área de San Antonio porque, de acuerdo a lo que informan nuestros colegas y amigos de Informativo Hoy, personal del Cuerpo Bomberos de la Policía y del Hospital de San Antonio Este asistieron a una pareja que protagonizó un violento vuelco en la Ruta 2 en jurisdicción de esa ciudad marítima. Esos equipos de rescate, ni bien fueron avisados del siniestro vial, partieron hacia el kilómetro 62 de esa ruta que vincula el Alto Valle con la zona atlántica. Allí encontraron una pareja golpeada luego que el Peugeot 408 con el que circulaban dio varios tumbos y quedó dentro del campo. Terminó una alocada carrera muy lejos de la sienta asfáltica y en un desnivel respecto a la altura de la ruta según pudo saberse. Una vez más fueron auxiliados los ocupantes de este vehículo y los médicos en el lugar observaron que el conductor, de unos 60 años de edad aproximadamente, de nacionalidad boliviana, no presentaba lesiones visibles. En cambio, la acompañante, una persona de alrededor de 40 años, tuvo una fractura sobre una pierna izquierda y politraumatismo como consecuencia de los tumbos. Ambas personas fueron trasladadas a los ocomios sanantoniense y circulaban por esa ruta en dirección a Puerto Madryn, donde residen. En el lugar quedaron los peritos policiales para determinar las causas del siniestro vial. Los resultados no fueron informados en forma inmediata, lo que no se descarta la velocidad excesiva con la que circulaba el rodado, sumado a algún desperfecto mecánico o el reventón de un neumático en virtud de que la traza está impecable porque su asfaltado tiene apenas un año y medio de uso, dicen los colegas de Informativo Hoy, que han reflejado este siniestro vial. Presentaron la información en Mapuchito Noticias. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia. Desde la Comarca para la Región. 25 de mayo, 455 Viedma. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920 47 66 81 al 52 15 32. Parque Industrial Carmen de Patagones. El 2 comunicaciones se agrandó, cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. Visitanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el 2 comunicaciones, no existe. El 2 comunicaciones. Colón 361 Viedma. Carnicería La Diagonal. Tenemos para ofrecer carne de ternera, carne de lanar, borrego, cordero, capón, lechones, cerdo, pollos de campo, embutidos de elaboración propia, hamburguesas, chorizo puro cerdo, milanesas, matambre relleno, salamines caseros, las mejores parrilladas de ternera y cordero. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, arroba carnicería la diagonal 2020. Facebook, carnicería la diagonal. WhatsApp 2920 47 87 10. Dirección Garrone 30.